La amargura de mi vida son Balthamor, que cicatrizan mi dolor Le invito a un mil de sesenta lágrimas Sinceras que borotaron de mi pobre corazón Lágrimas, quemudeciendo mi tristeza Lágrimas, y de allovina de pesar Hoy me ganaste alcalino de mi vida Lágrimas, quemudeciendo mi tristeza La amargura de mi tristeza La amargura de mi tristeza